¡Hola chicas! Hoy les voy a enseñar a hacer pompones con cobertura de chocolate y chispas. Bueno, vamos a necesitar chocolate para derretir una hoja encerada, bombones, palillos y chispas de colores. En este caso yo voy a usar de corazones o confeti de colores. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir nuestro chocolate a baño María. Ok chicas, aquí yo ya derretí el chocolate para nuestros bombones. Ya no tienen nada de brumos y bueno, ya una vez derretido, vamos a hacer lo siguiente. Ok chicas, lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestros bombones y vamos a introducir un palillo. Y va a quedar así. Bueno, y así vamos a hacer con todos. Vamos a tomar nuestros bombones y los vamos a introducir en el chocolate. Y con un ayuda de una cuchara vamos a tratar de que estos se cubran todos. Vamos a escurrir el exceso de chocolate. Y antes de que seque el chocolate vamos a agregarle alguna decoración. Yo en este caso voy a utilizar uno que se llama confeti. Y vamos a poner sobre nuestro papel encerado. Y eso mismo vamos a hacer con todos. Y los vamos a llevar a refrigerar durante 15 minutos. Y bueno chicas, aquí vamos a ir haciendo con todos nuestros bombones. Con todos, con todos. Los vamos a cubrir bien. Y bueno, pues le vamos poniendo la decoración. Deben de tratar de no poner tanto chocolate. Para que su decoración también no se vaya cayendo. Bueno chicas, aquí ya los dejé en el congelador 15 minutos. Y bueno, lo que hice fue comenzar a quitar los palillos. Con mucho cuidado para que no se rompa. Y bueno, aquí están todos nuestros bombones. Y bueno, tengo yo una cajita que hice. Y bueno, los voy a meter ahí. Quiero mostrarles cómo quedaron. Y yo los voy a meter a la cajita que hice. Esta cajita yo la hice con cartoncito y le puse papel decorado y bueno, así queda. Aquí le voy a poner todavía un moñito. Y bueno, es una idea muy linda para regalar. Le pueden poner adentro también una tarjetita. Yo le voy a poner una tarjetita y un lacito. Y bueno, pues así quedaron nuestros bombones con chocolate y chispitas. Es una idea muy sencilla, muy económica. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y yo me voy a comer este bombón porque se mira sabroso. Quedan muy ricos. Bueno, chicas, bye.